y hay que preguntarle al público lo siguiente dime qué era lo que se está hablando fuera del aire no pero un segundo si menciona nombre tú crees que deberíamos tocar ese tema claro que sí lo van a criticar vamos a decir hombre criticando no estamos criticando mujeres al contrario vamos a resaltar exactamente el tema es el siguiente cuál es la mujer más bella o que está más buena de república lo de bello no háblale al dominicano que tema porque hay mujeres bellas que no tienen el cuerpo diríamos muy perfecto y hay mujeres no agraciadas físicamente que tienen gran cuerpo los hombres no lo vamos a decir porque en mi caso me sonrojo cuando hablan de no estoy siendo sincero por ti no las dos tuyas no las que tú consideras lo que pasa es que no me gusta que me me digan cosas así en vivo entonces por eso no pero tener más yo no entiendo estoy bueno richard normal pero va de las mujeres que vamos a hablar por eso para que no me no me digan de mí vamos a empezar por richard porque la opinión de richard me interesa como alguien que no le gustan las mujeres ni que le gustan pero eso no me quita de que yo pueda reconocer que para mí mujeres que se vean buena así que tú dices mira fulana yo soy pero está bueno ay dios mío primera vez que richard a pensar como un hombre mujeres que yo entiendo que son espectaculares no que esté buena que esté buena o sea que no le sale decir que está buena una mujer no 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 porque yo yo lo que con jugo son muchas cosas pero así cromo que se ven bien diana abel gómez yo no la puedo dejar fuera de este ranking la madura para mí diana abel gómez diana abel gómez la ex de franklin mirabar yo creo que yo creo que franklin mirabar dejó una espectacular mujer por lo que tiene ahora que a la pobre no mi amor mucho photoshop porque la conocí en persona pero comparado con diana abel pero espérate yo no estoy haciendo una comparación ya por una sola te vas a correr ahora va a mencionar medio pueblo fogón la que está más buena del medio no no la que está más buena no pero una de las que está más buena que le gusta muchísimo a los tigres caro brito caro brito sí la viejita sí y no le puedo decir así no respetar además caro no es vieja caro tiene cuánto 30 años 30 años bueno pero no importa la viejita está en plena juventud y para tú decirle viejito una viejita una viejita una viejita para cómo se ve entonces no es viejita dale mata lluvia mira la vida de anabel pero ya que te dura del medio ya que la cogí ya la menciona yo la mencioné y mirabar ya también ok esta muchacha la que fue a representarnos no me alojo no está buena no debí se ve muy bien se ve bien pero no está buena y que la compara mucho con jessica pero tiene un parecido está buena entre lado tienen parecido tú conoces debí en persona buena si la vida ahí estoy con fogón del buena porque el bueno varias cosas de una malicia de quien piensa jessica está buena jessica y jessica despierta la pasión de cualquiera lo que ella quiera pero también otra que se ve muy bien y que está buena en la materialista de eso no hay dudas la materialista ella ha enseñado hasta el hoyo de juchis pero mejores nalgas del país la tiene la materialista quizás si tiene en los mejores glúteos pero que se yo a nivel de cara siento que ella se refinó demasiado la nariz recuerda que la buenuda le dio esa nariz no exactamente no 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 para mí una combinación entre tener la cara bien heavy y el cuerpo que tú digas guau qué mujer pero en términos de cuerpo ya estar bueno no es lo mismo mi amor cervello está bueno no lo mismo yo estoy buena yo no soy bella tú sabes quién del medio yo puedo decir que está así dura carolín está dura carolín aquí no carolín se mantiene patita buena pero yo es mi opinión exacto en las de él y si se la tenemos que respetar yo creo que sí que carolín que está buena de mujer pero carolín carolín físicamente tuve tú la vea ya en el canal físicamente no te impresionan que me impresiona a mí bueno sí una vez me impresionó sí pero volvemos volvemos nuevamente al tema y tú mismo la acaba de contar estás contradiciendo porque no estamos hablando de belleza ya no quizá no es la más bella de todas pero en términos de verse bien y de que una mujer que está buena de no hay dudas es que no mi amor mira no hablo ni de verse bien ni de bella para mí no está buena no está no está buena otra mujer que que está sumamente buena a mis ojos y a mi entender quién y no tiene el cuerpo tradicional ni que de una mujer kardashian que está buena quién quién joni joni estrella joni contoy que no tiene el cuerpo ni que tradicional ni que que la curva 60 que se cuánto 80 tú sabes quién está buena verónica batista verónica 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 no es bella pero está buena esa tipa tiene un sex appeal durísimo sí verónica que ha venido aquí varias veces nosotros la hemos visto da mucho morbo está buena le digo a quién más isaura tavera isaura se mantiene es un cromo y fina es fina de las pocas que entra casi en todos los renglones a nivel de belleza bueno ya vino aquí si la entrevistamos ella vino y era una mujer muy bella un cromo pero yo yo lo diría di que diablo se está rompiendo de buena bueno pues como lo mismo diría yo de nash el abogado y todo el mundo ponía nash la número uno un cromo nash la que es tan natural que a la gente le llama eso luis ni hay por favor mi amor nunca tanto así la mandan a operar la teta quién está buena también quién y es bella sandra sandra una tipa que está buena y es bella sí 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 sandra tiene muchas condiciones pero sandra es un cromo claro la rubia al toque de qué edad está buena la rubia no la conozco en persona no la conozco en persona no la conozco en persona ella es bonita ella pasa como bonita pero en pero así de buena y amelia en buenura no cae sí claro amelia no la mencionado mencionenla por favor buena pero que está más buena que bonita aunque ella dice que ya la más bella de todo bueno ya puede ser la que está más buena de todo porque porque ella es muy blanca y es un blanco como pálido tú sabes entonces pero amelia de que está buena está buena ella misma no se ayuda ahora tú sabes quién está quién 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 se llama esta muchacha yo la nota de la noción del tiempo una servilleta mío pamela suerte tiene un sex appeal pamela tú sabes que pamela caería en en buena buena pero fuera consulta a la gente delicada porque estamos hablando cada suavecita como refinada pero buena pero buena ay dios mío dale los patas richard tome uy pamelita suerte en caso de tú estás soltero y pronto no ella está casi soltera como eso quién pero camela casi está soltera soltera no no todavía el divorcio no ha salido pero no espérate el divorcio el divorcio no ha salido el divorcio no ha salido el divorcio no ha salido el divorcio va a salir en cualquier momento pero pamela casi soltera el divorcio tú estás hablando del divorcio claro pamela en cualquier momento vuelve a la soltería te llama la atención yo tengo mi pareja pero en caso de estar soltero pero vota la que tú tienes por pamela y punto imposible ok mujeres que están buenas del medio buenos días dímelo habla con gusto habla habla como un hombre dale pégate ok no escuché buen día hola y muy pocas mujeres del medio no están hechas no está prácticamente en el medio así pero beti beti pero sí ella está mucho en el medio últimamente la diputada sí se balanza alcalde y fácilmente gana yo no no lo dudo buenas beti ha trabajado para eso hola hola dímelo tú sabes quién es una mami chula real quién denis peña loco denis denis es más bella que buena no pero está buena pero está buena no te estoy diciendo que no está buena pero tiene más belleza que buena pero es verdad lo dice fogón tiene más belleza que buena está hablando mujeres que están buenas rajándose buenos días la que me gusta el fogón fogón está buena sí la fogón está buena también nosotros que la vemos aquí todos los días no es bella pero está buena exacto no pero no pero fui yo la que lo dije ahorita hello buenos días y fogón es una morenita muy bella hello buen día rey dale ¿sabes quién para mí está buena? ¿quién? Yarita Valdés oye llave llave es muy bella hello oye llave es muy bella para suavizarlo dale mi vida ¿qué mujer del medio tú reconoces que está buena? óyeme la gente dice que no pero nace de abogar se ve bien aunque no es que se vea bien mi amor que te buena que te buena buena tú sabes bueno está buena ya no conozco su vestido pero ya se ve bien viste le falta a usted gracias y nadie va a mencionar a Alexandra y Alexandra está buena ¿quién dijo eso? buenos días ella se cree eso hello ay mía mía está buenísima yo veo los alba vaina en youtube por ella ¿a quién? a favor ah no yo te voy a decir una cosa yo bella no soy pero yo mira le da tres patas a Alexandra 5, 6, 6, 10, 4, 5 ¿quién está buena del medio? que ahorita está hablando la verdad que oíste hello buenas y cuando me pare de aquí le voy a enseñar la cintura hello están diciendo que me estoy metiendo junto a Choc buenas yo tengo tres dale primeramente Fogó ajá una segundo Yarisa dos y después Betty Betty Jerónimo hello Betty está gustando hello Betty fue una mujer muy deseada en su momento buen día bueno hello buen día Lisa Blanco ey ey espérate ay Lisa Lisa sí Lisa después de ser madre con el respeto de mi amigo Joel es una mujer que se convirtió en madre ey ey Joel mira como se pone madre qué respeto le tengo a ese hombre y el cambio del pelo también le ha ayudado muchísimo Lisa está muy bien oye 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 lo que pasa que no estamos acostumbrados a ver mujeres con ese corte y cuando vieron a una mujer con ese corte de cabello uno dice ey representa a mira la que trajo el fotógrafo el asistente del fotógrafo Jenny Blanco Jenny Blanco Jenny es un cromo ey Jenny Blanco como no la mencionaba hello Jenny Blanco es un cromo buen día muy buena buen día dime oye yo yo no había visto a Fogón solamente no había visto por por Permítate. Esta mañana me metí al interior de ella. Está buena. Sí, sí. La Fogón, mi amor, ha enseñado dos pasiones. Hello. ¿Quién está buena del medio? Fogón. Oye, yo veo. Bueno, Fogón, ya yo sé. ¿Tú te atreverías a dar tu top 3? Buen día. Papá Radio, estamos activos. Yo tengo tres rapiditos. Dale. Ahí está Jenny Blanc. Sí. Ahí está Diana Bell. Sí. Fogón, que me tiene seco. ¿Y tú sabes quién se puso heavy ahora? ¿Quién? La perversa. La perversa. La perversa. Hello. Con peluca. Buenos días. Bueno, nos va a mencionar a Yaeli. Yaeli de Alessandra no lo ha mencionado nadie. Bueno, mi amor. Te lo voy a mencionar a la de Crazy Design. Sandra, ya la mencionamos. Gracias, buen día. Hola. Óyeme, ellas hay muchas, están buenas y todo, tú sabes. Igual a Diana Bell, están todas buenas. Pero como que te despiertan esa vaina que tú dices, si yo la cojo, mira. Ahí, 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 ahí. ¿Quién? A Fogón y a Verónica Batista. Esas dos mujeres me despiertan una vaina y yo suelto la camionería de aquí. Verónica despierta mucho morbo, Luis. Verónica tiene morbo. Sí, porque Verónica es coqueta. Hello. Buenas. Un saludo. Adelante. Señores. Claro que Ivana Gabrilovic. Ivana Gabrilovic. La mujer de Matayubi la dejó. ¿Cómo que la mujer de Matayubi? ¿Cómo que la mujer de Matayubi? Yo pensé que era Ivana. Tiene otro nombre como... Y muy linda, Ivana. Mira, hasta se arrasca. Y está muy buena, pero no te has visto el tren, Luis. No, no, es verdad. Ella es bonita, pero en el buena, buena. Pero mi amor, con esta vaca y lo dejó, que nosotros tuvimos que echarle agua. Buenas. Yo no sé si Ivana es bonita porque tenía mucho maquillaje. Hola, mi vida. Para mí no me parece bonita. La rubia del toque de queda y la pitoniza. ¿Cómo así? Ya tú ves que su opinión no cuenta. No, no. El diablo, se perdió una llamada. Hello. Ay, la pitoniza. Uy, el fogón. Te quiero dar con la cuarenta y cinco. Dale, mi top tres. Matayubi. Tu top tres, adelante. Yo tengo el piso ya. No, no, perdón. Mi top tres. Dianabel. Te quité una. No, no. Yo la voy a meter en el mío como quiero. No, no tiene sentido. Pero el tuyo. El tuyo. Dianabel. Dianabel, Dianabel. Es que no quiero mentar de nuevo. Tiene que ser a mí. No importa la mujer. No importa. Tu top tres. Es tu top tres. La que tú consideres. No sé si es la hermana de Karolin. Yandering. Yandering. Que no la mencionamos, pero se ve muy bien. Yandering está buena. Está como recogida. Está buena. Yo la vi el otro día en persona. Está buena. Una negrita bella. Ella es fit. Ella es fit. Ajá. Y Clarisa. Clarisa Molina. Es que a ti te gustas. No, no. Está dando de buena, de buena. Pero nadie menciona a Clarisa. Clarisa está bien. Nadie menciona a Clarisa. La mencionaste tú y la trajiste por los pelos. Pero tú me preguntaste mi top. Ahí están. Ya está bien. Te lo respetamos. En el top de la que respetamos. Va tu top ahora. Clarisa yo no la meto en mi top 20. En el top 20. No aparece. Dale, dale, dale. Dale. Que se va a casar aquí en Dominicana pronto. Clarisa. Mi top tres. Mujeres que están más buenas en la República Dominicana. Dianabel. Una. Número uno. Lisa. Lisa Blanco. Lisa. Lisa. Una cosa excelente. Y ahí entre el tres están peleando, pero fajando. Pero dile a las dos. No, no. Porque él tiene que ser un top tres conciso. Yo no me voy a quedar y variar. La Gigi. La Gigi es bonita. No, pero pensé que te lo iba a mencionar. Pero ya no está en la televisión. No es de la televisión. No, del medio. Ah, ok. Del medio general. Jenny Blanco. ¿Y la otra que estaba peleando con Jenny? Es que no. ¡Dilo! No, no. Es que la vamos a dejar como rezagada. No importa. Dilo. Pamela. Pamela, Pamela. Ok. Richard, tu top tres. Me voy con Dianabel. Una. Dianabel está tan buena. Dianabel está buena. Es que yo conozco a Dianabel personal. En vivo se ve así como se ve. Sí, ella a veces usa el Photoshop de la... Ay, perdón. La cara. Yo creo que la cara ya sé. No, no. Ella es hermosa como quiera. Sin maquillaje, con maquillaje. Y tiene un color y una piel. O sea, uno. ¿Y a la reina del Photoshop? ¿Nadie la quiere mencionar? Dianabel. Dianabel. Así buena, buena, buena. Caroline. Que para mí está muy buena. Caroline Aquino. Y mira, nadie menciona tampoco a... A esta muchacha. A Desangla, a Gaby. No, no. No, Gaby no. Es muy flaca. Yo siento, Gaby, por el prototipo. Y no. Ni muerto. Ay, yo creo que... Pero tú no... Estás variando. Si te pregunto a hombres de una vez, es que son muchos. No, a hombres de dominicanos no hay buenos. Luis, ni... Que vaya. Ya, me quedo comenzado. La tre tuya, Fogón. Claro, Brito. Jessica Perrer y Verónica Batista. Así es que se hagan seguras. Ah, y meto a Verónica. Y meto a Verónica. Ok, venimos en breve. No se muevan. Nos quedan cinco minutos de programa. Opción diferente para escuchar en la mañana. Sin poses y con estilo propio. En vivo de 7 a 9 con el show de Luinni Corporal. El show de Luinni Corporal. La para de las emisoras. Mi, 104.5.